Vivo, vivo aquí arriba. Si quieres podemos subir y te invito a cenar algo. Abuse, he hecho la compra. Ya. Han sido 26 euros, ¿vale? Que por ahora no me voy a venir a vivir aquí. Por ahora. Es que nos gustan el puto mismo, tío. Nos gustan las motos, nos gusta el fútbol, las tías. ¿Tú qué? ¿Estudias o trabajas? Estudio y trabajo. ¡Hala, joder! Sí, es complicado, ¿eh? Mejor que os haberte cendido. No me cendré un verte cendés ahora. ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta la playa, tío! ¿Así soy yo? ¿Qué? Y no tengo ningún problema. Ah, pues yo sí que tengo problemas. ¿Me abrazas? ¿Por esta que me hable, joder, te ofende? ¿Que sea feliz? No, 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 no. Me ofende esa estupidez. ¡Joder, Mario! ¡A Agustín! ¡El destino! ¡A Agustín! ¡A Agustín!